Buenos días, buenos días a todos jóvenes de este módulo Aprende las técnicas en el uso del ambiente virtual de aprendizaje de la fuerza pública. Hoy estamos en una sesión de clase en la que vamos a mirar cómo realizar videotutoriales o videos de bajo peso en nuestra en nuestros móviles con nuestro teléfono o tablet y colocarlo en YouTube, en nuestro repositorio de videotutoriales. Luego vemos cómo veremos cómo extraer el código HTML para colocarlo acá dentro de los contenidos de modo que quede como un video puesto acá embebido, como los juegos que hemos utilizado. Aquí yo me salí de esta cuenta en recursos. Así que quede como este juego verde que va a aparecer acá. Ahí está cargando ahí. Así que quede un video metido, embebido ahí. Y lo vamos a colocar acá al final después de todas estas herramientas que hemos utilizado. Las infografías, los diagramas de lucid chart. Acá tenemos un podcast y acá tenemos un juego del juego en el aula. Acá está el diagrama de lucid chart. Es decir, cómo colocarlo acá embebido. Mi nombre es Harold Álvarez Campos, docente de la institución. Les traigo el saludo del señor contraalmirante León Ernesto Espinosa Torres. Pues desde las políticas institucionales se ha dado la consigna de trabajar con el aula virtual. Hoy vamos a, inicialmente, bueno, tengo esta presentación acá relacionada con el uso de los video tutoriales. Esto es una excelente estrategia. Una estrategia que nos permite primero parametrizar nuestro contenido. Es decir, hacerlos a nuestra medida. Es decir, no coger un video que ya esté hecho porque puede manejar otra terminología, tener otro sesgo. Y nosotros lo vamos a hacer con una aplicación que se llama Movisen. Es una aplicación libre, gratis, como nos gusta. Viene para Android y para iOS. La puedes descargar desde tu tienda de aplicación con tu cuenta de correo electrónico. Esta es una aplicación para grabar la pantalla y te permite sacar o utilizar la cámara frontal para que salga tu cara. Es decir, así como hacer un video tutorial como esta pantalla que usted está observando ahora en la que yo estoy mirando al estudiante. Y en la pantalla va a correr una temática donde yo voy a explicar lo que voy a hacer. Hay profesores que lo utilizan para poder dar explicaciones de sus temáticas. Muchos la mayoría y es fácil, amigable y de bajo peso. Otra de las características es que puedes grabarla de imágenes directas en la computadora. Se puede grabar en forma reducida con una calidad HD y la cámara, como decía, la facecam te puede estar apuntando a ti para poder hacer la grabación. ¿Cuáles son los pasos? Primero, organizar tu material en PowerPoint. Yo lo he organizado en PowerPoint porque de aquí extraigo las imágenes. Es decir, con la herramienta de recorte yo puedo extraer una imagen del PowerPoint o un pantallazo, por decirlo de alguna manera. Luego grabo las imágenes en ese dispositivo y en el teléfono porque esto es una aplicación para teléfono. No es una aplicación para computadora. Es para teléfono. Entonces ya yo lo construí en PowerPoint. Tomo el capture o el pantallazo. Lo copio, copio esas imágenes en el computador y ingreso a Movisen. Construyo el video y subo a mi cuenta de YouTube y luego lo pego en el, lo embebo, si así se dice, en el aula virtual abafp.blackboard.com. Entonces, estos pasos, ¿cómo los voy a hacer? El primero, crear nuestros pantallazos. Esta es una primera pantalla que yo ya diseñé y la tengo en formato JPG y la copié en el teléfono. Esta es la primera. Esta es la segunda. Dispositivos. Esta es la tercera. Dispositivos de entrada. Esta es la cuarta. Tecnología de memorias. Y esta es la quinta. Procesadores. Ya teniendo estas imágenes, no voy a hacer el proceso de copiarlas, sino que ya yo extraigo las imágenes. Las copié ya en el computador. En el disco, perdón. Y ya las tengo acá, en la tablet. Voy a, perdón. Voy a cambiar, voy a cambiar la cámara. Listo. Voy a cambiar la cámara, perdón. Por acá, ¿dónde se fue esto? Aquí. Listo. Entonces, yo tengo aquí en la cámara, en la, en el computador, perdón. Voy a mostrar aquí las imágenes. Voy a mostrarlo así. Acá están. Estas son las imágenes que yo copié. Bueno, no se, no, no se ve bien. No se aprecia. Ahí están. Donde está la primera, la primera, esta, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Acá están. Entonces, yo voy a, ¿qué voy a hacer? Voy a activar el Movisen, el grabador. Lo voy a buscar en el, en la tablet. Creo que la, la, la luz no me ayuda. Ah, bueno. Voy a quitar la luz. Bien. Entonces, voy a activar el Movisen. Acá tengo el Movisen. Acá está. Entonces, le voy a dar un clip. Y observen que se va a poner en la parte superior derecha. Se va a activar el Movisen, la bolita, en la parte superior de la derecha. Si la puse. Ahí está. Creo que se va a venir por acá. Mírela acá. Acá salió, mírela. Aquí salió, en la esquinita. Aquí. Ahí está. Ahí la puse. Ahí está. Se pone en el borde. Cuando usted la instale en su teléfono, se pone en el borde aquí. La voy a abrir. Y el primer botón, el de arriba, el de la cámara, es para grabar el video. Lo voy a grabar. Cuando yo lo grabe, entonces va a salir 3, 2, 1, que es como la película, la grabación de la película. Y me va a permitir a mí grabar mi video. Entonces, en ese momento, yo voy a grabar el video. 3, 2, 1, buenas tardes a todos. En esta explicación, voy a mostrar la información relacionada con el procesador, con el computador. Este es un video de muestra que nosotros vamos a realizar para poder hacer explicación de nuestras clases. La tecnología utiliza dispositivos de salida para mostrar información que el computador ha procesado. Dispositivos de salida como pantalla, impresora y plotter. Dispositivos de entrada como teclados y unidades de lectura. Memorias auxiliares, que es donde se guarda la información. Y procesadores, que son los que finalmente hacen todas las tareas. Ojalá haya gustado este video. Listo. Ahí lo detuve. Entonces, él me sale la aplicación Quiet. Bueno, me sale aquí la aplicación de que él va a observarlo. Entonces, le voy a decir ver el video. Y lo voy a buscar. Aquí está el video. Míralo. Ahí lo grabo. Entonces, le voy a dar clic. Buenas tardes a todos. En esta explicación, voy a mostrar la información relacionada con el procesador, con el computador. Este es un video de muestra que nosotros vamos a realizar para poder hacer explicación de nuestras clases. La tecnología utiliza dispositivos de salida para mostrar información que el computador ha procesado. Dispositivos de salida como pantalla, impresora y plotter. Dispositivos de entrada como teclados y unidades de lectura. Memorias auxiliares, que es donde se guarda la información. Y procesadores, que son los que finalmente hacen todas las tareas. Ojalá haya gustado este video. Listo. Y de esa manera, entonces, tenemos acá guardado nuestro video para editarlo, para colocarlo en el sitio, en nuestro portal de YouTube. Él queda grabado en una carpeta. Voy a recoger acá. Él queda grabado en una carpeta que se llama Movisen. Movisen, en la que vamos a observarlo en formato JPG. Listo. JPG. Ese archivo de bajo peso de Movisen, yo no lo tengo, no lo puedo poner acá en el computador. Porque me tocaría desconectar este teléfono. Y entonces, para poder acceder al teléfono. Pero suponiendo que ya yo tengo el archivo de video, lo voy a subir a YouTube. Y en este caso, yo lo subo a YouTube. Ahora, voy a dirigirme a YouTube para ver cómo, estando en YouTube, lo puedo insertar en AvaFP. Ojo, estando en YouTube, cómo inserto, suponiendo que sea este de tomar pantallazos. Ya tengo mi video acá. Este es el video que yo voy a utilizar. Aquí está. Este, suponiendo que este sea el video de YouTube. Entonces, para poder hacer el embebido de este video en YouTube, le voy a decir aquí. Compartir. Clic en compartir. Luego, clic en insertar. Me aparece aquí el cuadro HTML en azul del lado derecho. Con todo el código para embeber este video allá en YouTube. Simplemente le doy clic derecho, copiar. Si yo deseo que él empiece en un minuto específico, le voy a decir acá que empezar en el minuto tal. Pero no, yo lo voy a dejar que corra todo. Simplemente el código azul le voy a decir copiar, copiar, cierro, me voy para AvaFP y entonces acá es donde lo voy a embeber acá en la parte de abajo del diagrama. Luego lo puedo mover, pero lo voy a colocar aquí. ¿Cómo hago eso? A través de una etiqueta. Entonces le digo, desarrollar contenido, elemento. Una etiqueta es un elemento. Desarrollar contenido, elemento. Clic. Aquí le voy a decir video explicación de la clase. Por ejemplo, si voy a hacer una explicación de clase. En el cuadro de contenido que aparece acá, voy a ubicar la etiqueta HTML menor mayor. Este es menor mayor. Le doy clic en menor mayor. Y acá donde dice código fuente, clic derecho, pegar. Ahí me ha pegado todo el código que yo traje de aquí de YouTube. El de compartir, insertar, este código y frame, lo voy a pegar aquí. Y frame, míralo. Aquí le puedo dar las dimensiones del tamaño del video. Le digo guardar. Ya quedó el video ahí. Yo le puedo dar aquí una observación y le digo. Observar el video y sus técnicas relacionadas. Si yo este video lo quiero más grande. Suena feo, pero si me provoca más grande. O sea, suena feo, pero estamos hablando de academia. Pero si quiero más grande, entonces le doy menor mayor. Y en vez de 560, yo le voy a poner 760. Y en vez de 315, le doy 515. Guardar. Y ahí me sale un video más grande. Listo. Bueno, se vio como que más corto. Entonces tengo que darle más ancho. Entonces, 480. Para que no sea tan exacto curso. Listo. Ahí, 480. Bueno, vamos a... Perdón. 500. 520. Y 800. Ahí está. Guardar. Exacto. Más grandecito. Ok. El resto de las opciones las dejo quietas. Le digo enviar. Y la cinta verde me dice, correcto, el video de explicación se ha creado. Voy a buscarlo ahí abajo. Aquí está el video. Aquí está el video. Entonces, ya, mira, me salen las letras aquí. Observar el video. Si yo quiero ponerlo más arriba, mira, lo subo por acá. Perdón. Lo subo por aquí. Y lo pongo acá. Perdón. Lo voy a escoger acá. Y ahí... Ah, bueno. Y no se dejó. ¿Qué cosa? Ahora sí que lo estaba cogiendo por donde no era. Listo. Ahí está. Si quiero subirlo, lo puedo subir más. Listo. Vamos a dejarlo ahí. Voy a darle play. Y él reproduce sin salir a YouTube. Ahí está. Vamos a ver cómo tomar un pantallazo y colocarlo en un documento en Word, Excel y PowerPoint que tienen las mismas propiedades. Primero, yo... Ok. Entonces, esa es la técnica en la que yo voy a seguir estos pasos. Primero, para hacer un resumen. Primero, organiza el material de tu gusto. Haz la explicación en láminas, en diapositivas. Le pones imágenes, le pones textos. Textos, acá en PowerPoint, le pones los logos que tú consideres. Grabas estas imágenes o le tomas pantallazo. ¿Cómo hago para hacer un pantallazo de esto? Aquí, ustedes observan en pantalla, hay una tijerita de recortes. O, buscando en la lupa, usted escribe recortes. Y ahí le sale herramienta recortes. Da clic en reglamentar herramienta recortes. Esta herramienta que está aquí. Luego, toma un nuevo recorte. Hace aquí un cuadro. Y mira, él toma esta herramienta de recorte. Mira lo que hace. Me toma una imagen, una captura de una región de la pantalla. Con este ícono que está aquí, la grabo. Le doy grabar y le pongo un nombre. Guardar. Listo. Luego de ello, copio esas imágenes en el teléfono. Instalo el Movisen. Ingreso al Movisen. Hago el video. Lo subo a YouTube. Y luego lo copio en avafp.blackboard.com Esa es, entonces, la descripción de la actividad que estaremos realizando para poder digitalizar nuestras herramientas en video y llevarlas a la plataforma. Urna virtual pregunta del día. Si hay alguna pregunta. Adolfo, cuéntanos, Adolfo. Es muy interesante esta herramienta. La pregunta que tengo es, tú dices que en el teléfono, es decir, recopilar todas las imágenes o las ayudas y luego el Movisen en el teléfono. Pero yo pregunto, ¿en el computador se puede hacer? Es decir, ¿esa aplicación Movisen se puede bajar en el computador y hacer el video en el computador o tiene que ser necesariamente en el teléfono? Esta aplicación, esta aplicación es del teléfono porque es una app. Es una aplicación para poder hacerlo desde el teléfono. Lo que ocurre, lo que ocurre con el hacerlo desde el computador. Hay otras, hay otro software, hay otras herramientas. Esta Loon, por ejemplo, usted observa acá en pantalla esta estrellita azul. Esta estrellita azul es un grabador de pantalla que se llama Loon. Esa es una. Esta es otra. Si observa esta flechita aquí, se llama Screencastify. Es un screen recorder o un grabador de pantalla. Es Screencastify. Y esta otra herramienta que está aquí, esta se llama Active Presenter, que es con la que estoy grabando este video. Por lo general, yo uso Active Presenter para grabar todas estas capacitaciones. Eso es un software que requiere más capacitación, más forma, más ilustración. Hoy traigo a colación Movisen. ¿Por qué? Porque es una aplicación de bajo peso, sencilla y por lo general en el teléfono es donde yo puedo moverlo. O sea, si yo tengo un tablero aquí, mira, yo tengo este tablero aquí, y yo quiero utilizar este tablero. Entonces yo, el teléfono es más fácil que yo lo coloque en un trípode de estos. Yo coloque un trípode de estos, ¿cierto? Prenda el trípode, lo coloque aquí. Y este sí ya me lo llevo, lo puedo poner así en la mesa, para efectos de que yo pueda grabar el teléfono. O puedo grabarlo con este, con este teléfono, con un trípode. Mientras que el computador me es más difícil coger el computador y apuntarlo hacia la pantalla. Tendría que cargarlo para poder apuntarlo sobre. ¿Sí me explico? Entonces, es como que más fácil tenerlo desde el celular, que lo puedo apuntar a la hoja, que lo puedo apuntar al tablero, que lo puedo apuntar a la mesa, a la silla, llévamelo para el patio, al taller de motores, al taller de refrigeración, al taller de navegación. Hace que el muchacho haga un nudo y ponérselo ahí. El profesor Mariño tiene en su canal, cuando él fue profesor, Mariño tiene unos videos de cómo realizar nudos. Y entonces creo que Mariño manejó esa asignatura en la Universidad Autónoma. Entonces, y el profesor Sarmiento, no sé si recuerdan, el jefe Sarmiento. Él tiene un canal con un, y todos son con teléfono, donde él hace el nudo, el nudo de corbata, el nudo de zapato, el nudo de bayestrin, que hay todo eso, y lo montó en YouTube. Y están, son de bajo peso, es porque es, salen de muy buena calidad y son portables. Esa es la ventaja, profe, portable, es la palabra. Muy bien, gracias, Harold. Bueno, la verdad es que no había entendido, ahora sí ya entendí perfectamente. Y bueno, muy buena la herramienta. Listo. Yo he hecho videos, tutoriales, pero de otra forma. Es decir, no con esta herramienta que tú acabas de facilitar. Gracias. Ah, bueno, listo, Adolfo. Claro que sí, con mucho gusto. Hay otras herramientas, claro, pueden ser más livianas. Aquí hay unas de computadora, y esta es porque es más así, más versátil. Entonces, las otras que se utilizan también tienen un nivel de, por decirlo, de complejidad o son diferentes. Este es porque es puro clic, botoncito, clic, clic, grave, detenga, apply, pausa, listo. Entonces, es por eso la traída colación de esta herramienta. Es la más fácil, por decirlo de alguna manera. Ya usted tiene experiencia en crearlo. Este, para quien no lo ha hecho, puede empezar con esta herramienta. Y ya después va explorando las herramientas más avanzadas. ¿Alguien quisiera preguntar algo? Saludo a mi jefe Livia, a Hernán, a Jaime Duarte, a Javier Barraza, Alberto Camargo, Renato Adolfo, y mi jefe Johnny Barrios. Urna virtual, pregunta del día, preguntas. Yo voy a colocar la asistencia. Ah, bueno, listo. Este, como estas situaciones de capacitación son muy puntuales, yo voy a colocar aquí la registra, trate en la sesión de hoy. Listo. Y voy a colocarla acá también en el grupo de WhatsApp, la asistencia. Este, mi profe Hernán Bernal, cuéntanos, mi profe. Jaro, una pregunta. ¿Se puede subir videos? Pues hay muchos sitios educativos donde uno concibe muchos videos ya realizados. Para este sitio, la plataforma no pone inconveniente para subir esos videos. Pues de entrada le digo que la mayoría son de contenido abierto. Si no, no tiene problemas por derechos de autor, sobre todo en muchos sitios en España, estos videos educativos. Ya, no, profe. ¿No es inconveniente? No, 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 no hay inconveniente. La operación es básica, la operación es fácil, el trabajo con la cámara, porque es táctil, es una bolita, un bombito que sale. Entonces, ya tú grabas, tienes que eso sí utilizar, tratar de no decir groserías o de utilizarlo con fines educativos, con información que sea veraz desde algún punto de vista. No decir que dos más dos es nueve, por ejemplo. Porque cualquiera que lo ve enseguida te lo denuncia o te hace comentarios de que estás enseñando algo que no es correcto. O tratar de ceñirnos a las normas académicas. Y todos sabemos que YouTube es un portal en el que la mayoría de los que están en esa comunidad pueden montar videos del tipo educativo. Entonces, no va a haber ningún tipo de inconveniente, profe. Ya traerme el código HTML si es la situación puntual. Ok, gracias. Listo, listo mi profe. Alberto va a decir algo. Cuéntanos, Alberto. Arnold, casi igual a lo que te preguntaba, Fernando, pero yo tengo ya grabado eso en memoria. Los videos, o sea, la meta, la guerra, la cola, padre pobre, padre rico. Eso lo puedo montar. Eso, cuando yo tengo el video de manera digital, de manera digital, lo recomendable es subirlo, es subirlo a un canal de YouTube. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de audio, por ejemplo? El primero está embebido. Este está embebido. Y este está puesto, subido como un documento. Entonces, lo recomendable es que tú esos videos los tengas en un canal de YouTube para que puedas relacionarlos o extraer su dirección y no subir el video completo. Porque si el video es muy pesado, entonces vas a poner pesada tu aula virtual. Cuando el pelado cargue, y nosotros sabemos que en la escuela el internet no es el mejor, entonces se va a quedar dando vuelta, se queda dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Y el pelado no va a poder ver el video porque si tú lo embebe, si tú lo metes, él va a adicionar todo la carga del video. Lo aconsejable es subirlo a YouTube y hacer este proceso de embeber el código web para que quede de esta manera. Ok, gracias, Albert. Muy amable. Listo, vale. Otra cosa, Alberto. Si pudieras, si de pronto tú dices, no, lo que pasa es que ese video no es mío. Ese video lo hizo alguien. Si tú pudieras parafrasearlo, si tú pudieras preparar tu propia explicación en otras palabras, sería poderoso y ahí sí la autoría sería tuya. ¿Cierto? No decir exactamente lo mismo, pero, exacto, pero sí. O, otra mecánica, Alberto, poner a que los muchachos hagan unas explicaciones en la clase. Entonces, ustedes le dicen, hey, ustedes hacen las explicaciones y me las envían y entonces ese consolidado es el que se puede subir a YouTube. Claro. Ok, gracias, Albert. Gracias por la invitación. Ok, vale. Listo. ¿Alguien más quisiera participar? Cuéntanos, Adolfo. Otra inquietud, por ejemplo, hay aplicaciones para editar videos que sale la marca de agua. En Movicent sale también la marca de agua? Es la pregunta. La otra, si un video se edita, se crea y se sube a YouTube y la marca de agua queda, es decir, el nombre de la aplicación en la cual se editó ese video, ¿Eso implicaría de pronto algún problema de derecho de autor por parte de los creadores de la aplicación? Vale, bien esa pregunta. En la mayoría de los videos de Movicent, si sale la marca de agua, en todos sale la marca, bueno, en todos no. Hay una forma en la que yo compro la aplicación, lógicamente ya pagando la aplicación, donde yo puedo quitar la marca de agua de ellos y poner mi marca de agua. O sea, poner, por ejemplo, arroba brillanticher o Adolfo Cabrera. Este, pero ya tendría yo que pagar para quitar la marca de agua. Otra cosa no es, no es este, eso no va a traer ningún tipo de problema de parte de ellos. Al contrario, a ellos les interesa que Movicent salga en el video tuyo para ellos hacerle publicidad gratuita a su herramienta, ¿cierto? En la medida en que va a captar o la mayoría de la gente se va a enterar, mira que Movicent no se está dando cuenta que hoy yo le estoy haciendo publicidad a su herramienta y que ustedes de pronto la pueden descargar y va a lograr más usuarios, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, se va a ver a volver más, más viral, que eso al final las herramientas, las aplicaciones es lo que quieren. Entonces, no, por eso no va a haber ningún problema, profe. Yo me he encontrado con canales de gente que tiene muchos mayores suscriptores y está reconocido más de arriba de los 100 mil suscriptores y tienen sus aplicaciones con la marca de agua y no hay problema. Y ellos tampoco tienen reparo en hacerle publicidad. Yo no tengo reparo en hacerle publicidad a Educaplay porque yo hago mis herramientas ahí. Ni a SoundCloud, ni a GoConQR, ni a YouTube, ni a Lucidchart. Mira, a ellos les interesa que les salga ese nombre ahí y es apenas una contraprestación. Ellos me permiten usar la herramienta y yo puedo usarlas con mis estudiantes. Es como un gana-gana. Muy bien, o sea, quiere decir que no pueden impugnar el video porque salga la marca de agua. Yo he utilizado, por ejemplo, la InShot. InShot. Y siempre aparece, por ejemplo, en el video InShot. Entonces, era esa mi inquietud. Pero si no hay problema por cuestión de derecho de autor, pues listo. Gracias, Harold. Listo, vale, Adolfo. No, no va a haber problema. Por eso, fresquéate que no va a haber problema. Puede haber problema en la eventualidad en que yo haga un video igualito a otro o en ese video de InShot yo ponga una canción de Shakira. Entonces, ahí sí va a haber problema porque la canción de Shakira sí está protegida. Entonces, van a vetar el video es porque la canción de Shakira la estoy utilizando y no estoy pagándole a Shakira, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo una vez coloqué una fracción en un video, una fracción que dice que de vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. O sea, hizo 10 segundos de de vez en cuando viene bien dormir y me llegó una notificación a mí. Me dijeron usted está usando una canción protegida por derechos de autor. No es necesario que haga nada, pero si el autor reconoce que usted gana dinero por eso, deberá descargar el video. Entonces, tampoco me amonestaron de primera, sino que me dijeron que en tus videos estás poniendo música que no es tuya. Es lo único que puede pasar. ¿Alguien más? Hombre, qué bueno. Listo. Qué bueno. Gracias por la explicación. La verdad es que me ha parecido interesante. Listo. Con gusto, mi profe. Claro que sí. ¿Alguien más? Mi profe, bienvenida. Claudio Orozco. Buenos días. Hola. Entonces, pues, ¿mejor ahí es como ubicar pistas propias que no? ¿No? ¿Es permitida para ponerle eso? Sí. Sí, mi profe. Sí, así es. Pistas que son, según lo que decía mi profe, ¿Sería más recomendable poner pistas de uso libre? Claro que sí. Hay mucha canción libre. Es más, YouTube, YouTube tiene un área, un espacio, donde él ofrece herramientas para poder adicionar en los videos. O música para poner en los videos. ¿Cierto? Eso también es utilizable. ¿Alguien más? Claudia, eh, Claudia Orozco, Claudia dice, En las plataformas lo mejor es subir la URL para que los lleve al video. No es lo mejor, profe. Lo mejor no es subir, eh, lo mejor es colocar el video embebido. El video así como está aquí. No es colocar el video. Mira, si yo coloco este, este, si yo coloco este video, yo le pongo la URL. Mira, él tiene unos distractores que le van a salir acá. Estos distractores le van a salir. Entonces, no es conveniente colocarle, no es conveniente colocarle una, el, el, una URL, sino colocarle el video embebido. Para que puedan hacer ellos la, 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 la observación dentro de la plataforma. ¿Alguien más quisiera alguna pregunta? Listo, profe. Bien, vamos a dejar hasta aquí en ausencia de preguntas. Les recomiendo que llenen la lista de asistencias que está ya puesto en el grupo de WhatsApp y en el, en los comentarios acá. Y cualquier duda, como esto es muy puntual, cualquier duda la atenderemos por el grupo de WhatsApp. A todos, feliz día por asistir. Gracias por venir. Pueden activar micrófono. Saluda Claudia. Livia, chao. Chao, mi profe Hernán. Gracias, Javier. Listo, Javier. Chao, Camargo. Chao, Johnny. Listo, mi profe. Bien, Cabrera. Chao, Livia. Gracias, Javier. Listo. Ok, mi jefe. Éxito, bendiciones. Nos vemos.